El próximo 10 de mayo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, responderá cuestionamientos por parte de las madres mexicanas en torno al COVID-19. Mediante la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Salud, la dependencia informó que en el marco del Día de las Madres, las mujeres podrían enviar un video con su pregunta a la página web coronavirus.gov.mx. Dentro de la página se encuentra un enlace donde podrán enviar su material, el cual se abrirá a partir del 8 de mayo. Las madres tendrán hasta las 14 horas de ese día para participar.